La Hora Azul Esta es una novela que tiene que ver con ese tema. Es la historia de un abogado, un hombre relativamente joven, que tiene mucho éxito como profesional, tiene una carrera exitosa, una familia, vive en un barrio de Lima acomodado, y de pronto descubre que su padre, que estuvo como oficial, como general del ejército en la época de Sendero Luminoso, tuvo a una prisionera, que salvó de ser ejecutada, y con la que vivió, y a la que quizá amó. Y se entera de esto, varios años después, su padre ya muerto para entonces, y se entera también de que esta mujer con la que su padre vivió, que era una campesina, una mujer que vivía en una zona muy pobre, cerca de Ayacucho, donde fue la guerra de Sendero Luminoso, un día escapó del cuartel donde vivía con su padre, y que no se supo nada más de ella nunca. Esta es una noticia que le llega cuando él ya, como le digo, tenía una vida instalada, con muchas comodidades. Entonces, al recibir esta revelación sobre su padre, decide que va a dejar su vida por el momento, y va a buscar a esta mujer donde quiera que esté, porque cree que en esta mujer, en lo que ella puede decirle, hay algo que él ignoraba sobre su padre, sobre su familia, y finalmente, pues a lo mejor sobre él mismo, sobre quién es él, ¿no? Entonces, la historia está planteada como una búsqueda de la verdad que está en la persona de una mujer del pasado de su padre. Finalmente, no finalmente, digamos, como la primera o tercera parte de la novela la va a encontrar, ¿no? Y a partir de entonces la historia se va a replantear de otra manera. Pero efectivamente eso tiene que ver con lo que me decías, en relación con la idea de que muchos, en las sociedades latinoamericanas, y en cualquier sociedad, vivimos en unas unidades, unos compartimientos estancos, donde hacemos un circuito del trabajo, las diversiones, la familia y los amigos, y que ignoramos por lo general todo lo que pasa fuera de ese rango. Y si es así, la Hora Azul lo que hace es combatir el olvido. Efectivamente, yo creo que esa es una de las misiones de un escritor, ¿no? En cierto modo, un escritor es alguien que abre las cajas de Pandora de las sociedades, que recoge y recupera todo lo que las sociedades habían ocultado por comodidad, ¿no? Y que, digamos, en cierto modo, pues, confronta a sus personajes con los hechos más terribles y más personales, y al mismo tiempo con los más redentores, ¿no? Porque si algo hizo la guerra de Sendero Luminoso en el Perú, y cualquier guerra, y cualquier situación de riesgo, es mostrar los aspectos más crueles, más odiosos, y al mismo tiempo los más capaces de expresar la redención, la compasión, la bondad dentro del peligro, ¿no? O sea, yo creo que en general lo que hace un escritor es poner a los personajes en situaciones límites, en situaciones de peligro, en situaciones de riesgo, y ver cómo reaccionan, ¿no? Porque yo creo que los seres humanos en general se muestran más y mejor en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro, ¿no? En la vida diaria seguimos una rutina más o menos programada de las actividades, pero cuando estamos confrontados con una situación extrema, pues, nos mostramos como quienes somos realmente. y entonces lo que hace muchas veces un escritor es eso, es enfrentar a sus personajes en situaciones límites y ver cómo reaccionan y ahí está parte, creo yo, de la exploración de la conducta humana que es una obra narrativa. Y cuando ello ocurre en una situación de guerra, como usted menciona, hay una sociedad polarizada que tengo la impresión que se mantiene hasta el día de hoy, lo cual provoca que la obra azul sea aplaudida por algunos y odiada por otros. Sí, porque la historia muestra a personas de distintas clases sociales, este hombre de vida acomodada y a personas de clases sociales económicas más bajas en relación, entonces muchas veces se ha criticado por razones ideológicas la novela porque la novela se ha visto como una novela de la reconciliación y eso les ha parecido a algunos terrible y falso, no aceptan que haya una sensación digamos de reconciliación de las clases al final, sobre todo al final de la historia que es un tema, pero es al mismo tiempo una historia en la que los personajes actúan como ellos quieren, como ellos buscan. a mí siempre me ha parecido que los personajes tienen una cierta independencia respecto del escritor y en todo caso no estoy del todo de acuerdo con que se pueda sacar una conclusión definitiva sobre esta historia, es una historia que en general pues muestra más, creo yo, más de un aspecto de las relaciones entre las personas de distintas clases sociales ahora, yo creo que este es un gran tema del mundo moderno o sea, creo que el Perú es un país en el que conviven muchas culturas en el que conviven los mundos indígenas los mundos africanos los aportes asiáticos la tradición occidental ¿cómo puede un país así hacer para que coexistan todas estas personas? ¿cómo pueden vivir juntos interlacionarse trabajar juntos hacer actividades juntos de una sociedad personas que vienen del mundo quechua y aymara o de las regiones de la selva pero también inmigrantes africanos y vivantes chinos y japoneses y los occidentales ¿no? en cierto sentido ningún otro país tiene tantas diferentes etnias coexistiendo desde hace tantos siglos ¿no? y entonces estas historias tienen que ver con esto ¿cómo hacer para coexistir? para convivir y no solamente para convivir y coexistir sino para apreciarse y respetarse y a lo mejor organizarse ¿no? yo creo que es un gran tema en Europa en el siglo XX porque si de algo se trata el siglo XXI es de la posibilidad de que esto ocurra ¿no? entre las diferentes culturas yo creo que el siglo XXI será el siglo de la tolerancia intercultural o no será digamos si no logramos eso pues no sobreviviremos ¿no? varias aclaraciones sobre lo que usted acaba de decir primero una cosa general es decir usted está convencido de que al escritor le es imposible en un determinado momento controlar a sus creaciones y que las creaciones comienzan a cobrar vida por sí misma sí yo creo eso y me parece que a eso uno debe apuntar es como criar a un hijo uno debe apuntar a que el hijo finalmente tenga una vida propia y uno no tenga nada que hacer y ese es el gran momento al mismo tiempo es doloroso como cuando un hijo parte de viaje y hace su vida pero hoy hay un momento en el que uno siente cuando uno escribe un libro que el personaje hace su misma su misma vida y que ya ha escapado al control que tiene uno que ha costado es un momento que ha costado mucho porque uno ha tratado de infundirle alguna sensación de vida propia durante muchos meses o años hasta que hasta que eso ocurra es doloroso y al mismo tiempo placentero cuando llega a ese momento lo otro es esto de las clases no estoy buscando categorías valóricas pero si usted le ha dedicado y no solo en este libro atención bastante particular a la clase media que es además muy bien denominado es una suerte de bisagra verdad pero una bisagra bastante complicada porque aparte de las virtudes que pueda tener de estabilidad democrática que le pueda dar a los países se trata de una clase que generalmente está mirando de reojo a los pobres para no acercarse demasiado y está mirando con algunas cuotas de envidia a los que están más arriba y aquí también aparece esa clase esa clase media sí claro es una clase que está en conflicto me parece que en cierto sentido un escritor siempre busca eso que has definido muy bien que es vivir entre mundos entre un mundo y otro porque es una clase que está en permanente tensión entre sus aspiraciones y sus rechazos y sin embargo creo que un país realmente progresa tiene un cierto sustrato cuando cuando tiene una clase media fuerte cuando tiene una clase media consistente que esté liberada de estas tensiones que tú describes que son muy frecuentes en América Latina y el tema que tiene que ver con con Laura Azul es como como uno puede vivir en una clase social como en una burbuja como en un paraíso sin enterarse de lo que realmente está pasando el protagonista de la novela que se llama Adrián en cierto modo es una variante del nombre de Adán porque él en cierto modo es desterrado al paraíso por las mismas razones por las que Adán es desterrado y es que busca el conocimiento busca saber algo más algo distinto o sea que cuando él se entera de que algo ha pasado con su padre y con esta mujer andina es como un mensaje que llega desde afuera y él al buscar informarse desde este mensaje externo pues este rechaza el mundo que lo rodea sigue el llamado y en cierto modo es desterrado al paraíso porque su mujer se opone su sociedad se opone en todo el mundo nadie quiere que él busque a esta mujer al hacerlo pues en cierto modo pierde esa posición acomodada en la burbuja del clave social en la que vivía y esto es lo que me parece interesante romper con estas divisiones buscar acercarse a otros universos y bueno acompañar a los personajes en este viaje que es una exploración ¿no? del más allá ¿no? mencionaba usted también el tema de la reconciliación mire le cuento ha sido una mera coincidencia hace no más de 24 horas atrás hice una entrevista telefónica con el presidente de la comisión de la verdad del Perú porque había hecho hace muy poquitos días atrás la denuncia primero de que le habían envenenado a sus perros y segundo de que continuaban estas amenazas de muerte te vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con tus perros etc si uno toma y claro el periodismo tiene esa tendencia a tomar un detalle por el todo pero si uno toma ese detalle podría llevarse a la conclusión pesimista de que no están dadas las condiciones para la reconciliación evidentemente yo creo que las brechas las divisiones la violencia ¿no? están todavía ahí las posiciones ideológicas irreversibles ¿no? siguen actuando en la sociedad peruana y en muchas sociedades yo creo que incluso en las sociedades más desarrolladas incluso en Estados Unidos y en Europa hay posiciones extremistas ¿no? y todas estas tienen que ver con un tema esencial que es el tema de la de la intolerancia cultural de la intolerancia ideológica ¿no? de la incapacidad por aceptar al otro y a lo otro ¿no? sin lo cual no hay democracia posible evidentemente sin lo cual no hay democracia y sin lo cual no hay convivencia y sin lo cual creo yo nosotros como especie humana como género humano no vamos a subsistir porque en un mundo en el desarrollo de armamentos atómicos y de armamentos nucleares donde las armas están a disposición cada vez más rápidamente de de cualquier este gobierno ¿no? la única posibilidad que tenemos realmente como 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 género humano es la de aceptar las diferencias este y entender la la diversidad ¿no? no basarnos en los prejuicios en el racismo en la discriminación para 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 guiar este una conducta de estado yo creo que todos los gobiernos fundamentalmente están entendiendo esto ¿no? tanto en Estados Unidos como en Europa y en América Latina pero pero evidentemente algunas personas algunas personajes este todavía siguen con estas este consignas de intolerancia y y y y y y eso tiene un valor no solo moral o ideológico sino de amenaza este muy muy seria a la especie si se si estas cosas se se propagan permítame que insista una vez más en este argumento de la intolerancia de los intolerantes que vienen más menos a decir lo siguiente mire señor Alonso Cueto si usted pertenece a esa gran mayoría que cree en la libertad en la tolerancia en el respeto por el otro en la democracia en la convivencia pacífica en la reconciliación todo eso muy bonito pero eso no sirve para terminar con el terrorismo para terminar con el terrorismo se necesita gente como nosotros que tenga menos decoro a la hora de pensar en esas cosas y más decisión a la hora de emprender la tarea claro yo le pondría el caso de esta novela del ejemplo del Perú de cómo se acabó con el terrorismo el terrorismo no se acabó con torturas con matanzas con crueldades hay cosas que se ven bueno hay cosas que se ven aquí que hicieron los militares y que hicieron los senderistas porque en la guerra de Sendero Luminoso los principales violadores de los derechos humanos fueron los senderistas así es los senderistas hicieron cosas tan terribles como matar a una autoridad y a su familia y colgarlos de los árboles para que todo el pueblo los viera rociar con gasolina a una persona para que se quemara el sol y amarrarla en un cerro para que se quemara el sol dinamitar a una dirigente popular exactamente dinamitar a una dirigente popular cuento acá también la historia de cuando entraba a un colegio en los Andes pues entraban los dirigentes senderistas y entraban al salón de clase del colegio y le ponían una pistola al profesor para obligarlo a cantar el himno senderista y en un caso que cuento ahí el profesor se negó y le pegaron un tiro delante de los alumnos pero el profesor se negó digamos que uno en la guerra ve los peores actos de crueldad pero ve también los actos de heroísmo anónimo porque el profesor no quería que esos alumnos lo vieran cantando el himno de sendero porque era un mundo autoritario primitivo y entonces no quiso darles ese ejemplo y murió por eso bueno pocos se acuerdan de él pero algunos escritores pues nos acuerdan de él y estas son las cosas terribles que uno ve y ve también de parte de las fuerzas armadas muchos actos de violaciones y de abusos como los que también aparecen aquí pero ¿cómo se acabó con eso en el Perú? ¿no? ¿no se acabó con más torturas con más violencia arrasando comunidades? no lo único que hizo esa técnica fue o esa estrategia fue crear más resistencia y hacer y fortalecer a los grupos senderistas la manera como se acabó con el senderismo en el Perú fue primero con las rondas campesinas los mismos campesinos empezaron a defender no al ejército los mismos campesinos empezaron a defenderse dieron el sendero a un enemigo y empezaron a protegerse a cuidar sus sus campos con ayuda del ejército pero ellos con sus armas primitivas y en segundo lugar con un servicio de inteligencia que permitía la confesión este y la de algunos ex senderistas que indicaron cómo encontrar las bases y cómo encontrar los dirigentes pero no con más tortugas no con más guerras no dinamitando pueblos ni arrasando con comunidades o sea la fuerza salvaje nunca lo único que hace es aumentar la resistencia de los senderistas es algo que tampoco han entendido muchos militares en ningún lado por lo visto estamos hablando de problemas generales vuelvo a la hora azul y al lenguaje que ocupa aquí hay una recuperación explícita del habla popular de cómo habla la gente incluso en el uso de palabras llamadas malsonantes de la puteada para que nos entendamos ¿por qué? bueno el lenguaje popular es parte de la intercomunicación el lenguaje es parte de nuestra manera de expresarse y cada palabra existe porque aporta algo a la comunicación que no aporta ninguna otra si no no existiría entonces hay momentos en que el lenguaje eso es el lenguaje más sonante tiene un lugar porque expresa un estado de ánimo y una manera de ser que ninguna otra palabra expresa cuando una palabra deja de expresar algo particular desaparece del habla pero efectivamente si una palabra está ahí es porque cumple una función que es expresar algún tipo de color de emoción y bueno a veces de información que no expresa ninguna otra entonces hay un lenguaje y acá hay militares que hablan hay un lenguaje de cuartel los militares cuando hablan entre ellos no son muy refinados refinados y bueno uno busca que sus personajes hablen como que sean lo más auténtico posible como hablan claro los modelos en los que se basa que uno esta es la magia de una obra literaria que uno sienta que esto pasó que estos personajes existieron y que por un instante uno se sumerja en este mundo de ficción que parezca verdadero yo siempre he comparado la literatura la narrativa con los sueños es decir cuando uno sueña uno cree realmente que lo que está soñando es verdad así como cuando uno lee un buen libro uno piensa que lo que está leyendo es cierto solamente te cuando te despiertas del sueño comprendes que era una ficción así como cuando dejas de leer también te comprendes que eso es un invento de alguien pero mientras dura el sueño y mientras dura una buena novela uno está encontrando más verdad más autenticidad más este realismo en lo que se ha inventado un escritor que en lo que está pasando uno puede uno puede llorar más por la muerte de un personaje ficticio que por la muerte de alguien que hemos conocido porque el personaje ficticio pues a lo mejor nosotros como más de cerca y estamos más ligados a él para siempre esa frase de Oscar Wall que dice la muerte de Lucian de Rubén Pré es la peor tragedia de mi vida Lucian lo murió un personaje de Bersac pero nunca había sufrido tanto como cuando murió Lucian de Rubén Pré y esto es lo que busca hacer un escritor que es todos los esfuerzos imaginables para que uno sienta que corre la sangre por un personaje que tiene sus emociones que tiene sus sus costumbres que tiene su respiración propia y eso es este el momento de mayor logro de mayor realización y mayor alegría para un escritor yo se lo preguntaba además por otra por otra razón no menor y es que esta entrevista la estamos realizando en la capital holandesa porque acaba de aparecer su libro en holandés La Hora Azul con el título El Blaue Id es posible esta respiración trasladarla a un idioma tan distinto del español sí evidentemente esa es la razón por la que uno puede emocionarse con escritores que han escrito en otras lenguas aunque sean traducidos y puede sentir una sensación de verdad incluso en literatura en lengua clásica ¿no? ¿por qué todavía sentimos ese momento de inminencia de tragedia cuando en los poemas homéricos va a producirse el duelo entre Aquiles y Héctor o porque podemos todavía conmovernos cuando el rey Primo va a pedir a Aquiles el cadáver de su hijo y en fin los ejemplos serían infinitos en toda la historia de la literatura porque creo que algunos autores por supuesto no estoy hablando de mi caso que no puedo comparar con ninguno de ellos pero algunos autores logran contar una historia privada culturalmente situada ¿no? que sin embargo recoge un nivel de simbolismo un nivel de representación que es universal ¿no? el caso de Arthur Miller con la muerte de un viajante por ejemplo que se ha representado en todas partes incluso en la China con enorme éxito la muerte de un viajante es la historia de un vendedor de un sistema capitalista pero se presenta en la China donde en ese momento no había capitalismo ahora ahora es un éxito completo ¿no? ¿qué hizo Arthur Miller en esa obra para que fuera tan universal el personaje la situación la búsqueda en fin la frustración del personaje bueno tampoco es algo que puedo explicar del todo pero creo que la narrativa es una respuesta a las cosas que no podemos explicar o sea yo creo que en alguna época de la humanidad cuando los seres humanos no sabían nada sobre el origen del mundo o no podían explicar los cambios del clima o no sabían por qué había montañas y ríos pues inventaban historias para explicarlas inventaban mitos y la religión en cierto modo es parte parte de eso es una respuesta a lo desconocido y a lo inexplicable evidentemente ahora si sabemos por qué hay cambios climáticos y por qué hay montañas y por qué hay ríos pero hay algunos aspectos de la experiencia humana que todavía no entendemos del todo por ejemplo la crueldad de Sendero Luminoso por qué por qué hacía estas cosas en la Sierra del Perú un movimiento como Sendero por qué hicieron estas cosas los militares y en general por qué existen todavía la compasión el amor el perdón son cosas que no se explican por principios morales o por ideas de los seres humanos sino por un instinto que creo que no se puede reducir a una abstracción o a una explicación científica entonces seguimos viviendo vidas que son hasta cierto punto incomprensibles que son hasta cierto punto difíciles de explicar y la respuesta siguen siendo las historias creo que mientras haya cosas que no podamos explicar sobre nuestras vidas seguiremos escribiendo y leyendo historias contando historias habrá cine y teatro y otras formas de contar historias porque evidentemente los seres humanos somos seres contradictorios incoherentes e inexplicables nadie es del todo definible ninguna persona y yo creo que un escritor como cualquiera de nosotros está fascinado por las incoherencias de los seres humanos y como no hay respuesta a esas incoherencias pues la única respuesta es buscarlas en las cosas que uno cuenta y no en las cosas que uno explica o puede explicar mucha gente habla como tiempo pasado lo de Sendero Luminoso si lo es hay unos remanentes de Sendero Luminoso que están en una zona especial de la selva y la sierra muy minimizados muy reducidos en contacto muy cercano con el arqueotráfico yo diría que no ha desaparecido pero si ha quedado reducido a una expresión menor evidentemente Sendero Luminoso surge por una serie de razones entre las cuales también están las desigualdades sociales el resentimiento y bueno la injusticia estructural de una sociedad esos temas a pesar de que creo que el Perú ha progresado muchísimo en los últimos años evidentemente esos temas no se han resuelto del todo o sea que uno no puede descartar de que en algún momento surjan otros movimientos mesiánicos violentistas que quieran romper con el sistema pero en este momento evidentemente es un movimiento muy reducido muy menor ahora ahora sí me parece importante que el gobierno del presidente García haya decidido hacer finalmente el museo de la memoria que haya autorizado a una comisión presidida por Mario Vargas Llosa y de la que es integrante Salomón Lerner el presidente del comisión de la verdad y que en el Perú se pueda ver las fotografías de la exposición de Yuvianapac que son fotografías muy fuertes muy chocantes sobre las cosas que pasaron en esa guerra pero que nos ayudan a recordar Yuvianapac en quechua significa recordar porque la memoria creo que es terapéutica para nuestras sociedades nosotros no podemos olvidar las cosas que han pasado no podemos decir bueno que vamos a voltear la página y a ignorar todo lo que ocurrió porque recordar es entender y entender es a lo mejor evitar que esas cosas pasen de nuevo no podemos permitir que la sociedad peruana llegue a unos extremos de injusticia de violencia de racismo de discriminación especialmente discriminación hacia el mundo andino que puedan derivar en una respuesta violentista como la que hubo en el 1980 y que esperamos que nunca vuelva a ocurrir creo que las condiciones ya no estarían dadas para eso creo que la sociedad peruana ha madurado muchísimo y de hecho este gobierno creo que ha dado pasos importantes en ese sentido pero siempre tenemos que entender que va a haber pues gestos intolerantes todavía impulsos racistas así que no podemos permitir que que nada de eso ocurra por el bien de la mayoría de los peruanos y en fin de los latinoamericanos usted sabe nos acercamos a pasos agigantados a lo que va a ser la conmemoración de los 200 años que ya está dando muchísimo que hablar a favor y en contra pero yo quisiera de algún modo rescatar lo que usted decía es una prioridad fundamental para América Latina esto de decidir la relación entre nosotros entre los seres humanos y me refiero del punto de vista étnico social político esa es una de las cosas que deberíamos detenernos a pensar a reflexionar y a acordar claro mira cuando hace 200 años la América Latina se independiza es una opción política que hace que las propias sociedades latinoamericanas tomen la rienda de su destino y digan bueno nosotros vamos a gobernarnos nosotros vamos a decidir nosotros vamos a hacer nuestros proyectos muy bien han pasado 200 años de eso ¿qué podemos decir creo yo de estos dos siglos bueno yo creo que la principal meta que tenían los próceres que tenían los gestores de la independencia era la de crear sociedades integradas mundos uniformes proyectos comunes es decir que cada país tuviera una sensación de integración de un universo compacto en el que todos se pusieran de acuerdo para realizar un proyecto integrado que incluyera a todas las diferencias que incluyera a todas las culturas nativas hemos logrado eso hemos avanzado en ese camino somos más integrados somos más unidos en ese en ese camino si y no o sea yo creo que evidentemente pues hemos rescatado hemos integrado muchas de las culturas nativas pero el camino es muy largo todavía para llegar a ese punto y las razones pueden ser varias pero el otro día un amigo mío Jorge Edwards me dijo me dijo una frase que no olvido y es que en la América Latina somos muy buenos para pelear y muy malos para producir y me dijo y si fuera al revés sería otra de nuestra historia si fuéramos buenos para producir pero malos para pelear porque estamos peleando por tonterías pero peleamos de todo por ejemplo ahora el gobierno de Bolivia que es un país al que quiero y respeto mucho está peleando con el gobierno peruano para ver de dónde viene un baile folclórico eso no es un tema de interés para nuestros países pelearse por de dónde viene la diablada o el baile de los diablos en Puno pero ese no es un tema o los argentinos se pelean con los uruguayos por el tema de los papeles o por dónde nació Gardel eso no es un tema eso no es un tema son cosas de inmadurez de nosotros pero nos gusta pelear es un tema que nos gusta entonces mientras esas cosas mientras sigamos siendo digamos países adolescentes no peleándose como niños por esto es mío o esto es tuyo nunca seremos una sociedad integrada y le pongo el caso de Perú y Chile por ejemplo muy triste una una reunión también hace poco alguien dijo pero cómo es que Alemania y Francia que tuvieron una guerra donde murieron millones de personas que han tenido más guerras a lo largo de los años que sin embargo ahora pueden tener relaciones comerciales y de todo tipo muy fluidas y que Europa que vivió una gran hecatombe puede vivir también en relación unos países con otros ¿por qué en Europa se puede hacer eso y el Perú y Chile siguen peleando por una guerra que ocurrió hace 150 años digamos una guerra del siglo XIX ¿no? y bueno evidentemente esto es parte de esa inmadurez de esa adolescencia hay que ver también que en el caso de Alemania y de Francia hubo dos grandes líderes como Adenauer y De Gaulle que hicieron un enorme trabajo de reconciliación en ese sentido las sociedades evidentemente ya habían madurado muchísimo pero evidentemente estos son temas pendientes porque es absurdo ¿no? el espíritu del caudismo que existe todavía en América Latina que hace que uno quiera afirmarse por oposición a los demás ¿no? de hecho parece muy frecuente en América Latina yo soy quien soy por oposición a los otros ¿no? distinto a los otros cuando en realidad el que está el otro el vecino el que está a tu lado es muy parecido a ti ¿no? uno no puede afirmarse por oposición a alguien que se parece mucho ¿no? los peruanos los ecuatorianos los bolivianos los chilenos somos países andinos los colombianos ¿no? la Argentina en realidad son tantas las cosas que nos unen ¿no? incluyendo a la lengua ¿no? con lo que no ocurría con Alemania y Francia y es solamente una cuestión de desarrollo de madurez de proceso histórico y que tiene que ver con el tema de la tolerancia otra vez que percibamos ¿no? esta comunidad latinoamericana como una ¿no? ¿cuántas cosas hay que unen a Perú y a México o a por ejemplo América Central ¿no? en cuanto a las tradiciones ¿no? hay que recordar que todas estas culturas eran culturas que interactuaban ya en el mundo precolombino había embarcaciones que navegaban entre Argentina Chile Perú se encuentran piedras preciosas de una que existían en la Argentina en el Perú como el lápiz lazuli por ejemplo significa que había mucho comercio entre estas entre estas este entre estas culturas siempre lo ha habido ¿no? pero otra vez el tema de el caudillismo que se expresa en esta frase de Jorge que es muy bueno para pelear y muy malas para producir sigue hechizándonos impidiendo ¿no? encontrar pues mercados comunes encontrar proyectos de colaboración y creando falsas este divisiones como las que se ven en estos en todos estos casos ¿no? así que yo creo que que el gran proyecto ¿no? de del Bicentenario es encontrar un significado común a la palabra América Latina despojarnos de los caudillismos y este bueno percibir ¿no? la la fusión la integración con sus diferencias ¿no? pero digamos dentro de un espíritu de difusión como un proyecto esencial latinoamericano creo que eso no se ha logrado pero está en camino de lograrse y a lo mejor el segundo Bicentenario es una ocasión para pensar en este en este gran tema que nos incluye a todos a todos nosotros ¿no? tanto a tanto a los que están viviendo en América Latina como los que viven en el extranjero porque este finalmente no hay un latinoamericano puro ¿no? esas polémicas entre indigenistas hispanistas y estas cosas que ha habido siempre son ya obsoletas todos somos una mezcla de todo y felizmente ¿no? muchas gracias y amable no tiene por qué el contrario y cualquier situación de riesgo es mostrar los aspectos más crueles más odiosos y al mismo tiempo los más capaces de expresar la redención la compasión la bondad dentro del peligro ¿no? yo creo que en general lo que hace un escritor es poner a los personajes en situaciones límites en situaciones de peligro en situaciones de riesgo y ver cómo reaccionan ¿no? porque yo creo que los seres humanos en general se muestran más y mejor en situaciones de riesgo en situaciones en las de peligro ¿no? en la vida diaria seguimos una rutina más o menos programada de las actividades pero cuando estamos confrontados con una situación extrema pues nos mostramos como quienes somos realmente y entonces lo que hace muchas veces un escritor es eso es enfrentar a sus personajes en situaciones límites y ver cómo reaccionan y ahí está parte creo yo de la exploración de la conducta humana que es una obra narrativa y cuando ello ocurre en una situación de guerra como usted menciona hay una sociedad polarizada que tengo la impresión que se mantiene hasta el día de hoy lo cual provoca que la obra azul sea amo y se entera de esto varios años después su padre ya muerto para entonces y se entera también de que esta mujer con la que su padre vivió que era una campesina una mujer que vivía en una zona muy pobre cerca de Ayacucho donde fue la guerra de Sendero Luminoso un día escapó de el cuartel donde vivía con su padre y que no se supo nada más de ella nunca esta es una noticia que le llega cuando él ya como le digo tenía una vida instalada con muchas comodidades entonces al recibir esta esta revelación sobre su padre decide que va a dejar su vida por el momento y va a buscar esta mujer donde quiera que esté porque cree que esta en esta mujer lo que ella puede decirle algo que él ignoraba sobre su padre sobre su familia y finalmente pues a lo mejor sobre él mismo sobre quién es él entonces la historia está planteada como una búsqueda de la verdad que está en la persona de una una mujer del pasado de su padre finalmente no finalmente digamos como la primera tercera parte de la novela la venga aplaudida por algunos y odiada por otros sí porque la historia ¿no? muestra a personas de distintas claves sociales ¿no? este hombre de vida acomodada y a personas de claves sociales económicas más bajas en relación ¿no? entonces muchas veces se ha criticado por razones ideológicas la novela porque la novela se ha visto como una novela de la reconciliación y eso les ha parecido a algunos terrible y este falso ¿no? no aceptan que haya una 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 sensación digamos de reconciliación de las clases al final sobre todo al final de la historia que bueno es un tema pero es al mismo tiempo una una historia en la que los personajes bueno actúan como como ellos quieren como ellos buscan ¿no? este a mí siempre me ha parecido que los personajes tienen una cierta independencia respecto del escritor y encontrar ¿no? y a partir de entonces la historia se va a replantear de otra manera pero efectivamente eso tiene que ver con con lo que me decías en relación con la idea de que muchos en las sociedades latinoamericanas y en cualquier sociedad vivimos en unas unidades unos compartimentos estancos donde hacemos un circuito del trabajo las diversiones la familia y los amigos y que ignoramos por lo general todo lo que pasa fuera de ese rango y si es así la Hora Azul lo que hace es combatir el olvido efectivamente yo creo que esa es una de las misiones de un escritor ¿no? en cierto modo un escritor es alguien que abre las cajas de Pandora de las sociedades que recoge y recupera todo lo que las sociedades habían ocultado por comodidad ¿no? y que digamos en cierto modo pues confronta a sus personajes con los hechos más terribles y más personales y al mismo tiempo con los más redentores ¿no? porque si algo hizo la guerra de Sendero Luminoso en el Perú y cualquier guerra señor Cueto estamos hablando de hechos narrados en ficción pero que fueron parte de una realidad muy concreta de su país la obra azul sí y existen a su juicio muchas familias que todavía ignoran lo que hicieron los suyos en aquellos años bueno mira esta es una novela que tiene que ver con ese con ese tema ¿no? es la historia de un abogado un hombre relativamente joven que tiene mucho éxito como profesional tiene una una carrera exitosa una familia vive en un barrio de Lima acomodado y de pronto descubre que su padre ¿no? que estuvo como oficial como general del ejército en la época de Sendero Luminoso tuvo a una prisionera que salvó de ser ejecutada y con la que vivió y a la que quizá de la que vivió en la época